Más cumbia Este es el ritmo que te hizo soñar En aquellos tiempos te hizo llorar En estos momentos que te sientes mal Escucha nuestros discos y te alegrarás Los sueños que tuviste no podías cumplir Sientes que lo mejor pa' ti sería morir Es a nuestros chicos que te hacen feliz Tenemos el sonido que te hará vivir Quiero que bailemos cumbia Aunque el agua que todo me estudia Los chicos en la calle me piden que me explaye Que visite sus valles, no quieren que me calle Quiero que bailemos cumbia Aunque el agua que todo me estudia Los chicos de la calle me piden que me explaye Que visite sus valles, no quieren que me calle Más cumbia, más cumbia Chorizo, salva que ya comienza el vacilo Este es el ritmo que te hizo soñar En aquellos tiempos te hizo llorar En estos momentos que te sientes mal Escucha nuestros discos y te alegrarás Los sueños que tuviste no podías cumplir Sientes que lo mejor pa' ti sería morir Es a nuestros chicos que te hacen feliz Tenemos el sonido que te hará vivir Quiero que bailemos cumbia Aunque el agua que todo me estudia Los chicos de la calle me piden que me explaye Que visite sus valles, no quieren que me calle Quiero que bailemos cumbia Aunque el agua que todo me estudia Los chicos de la calle me piden que me explaye Que visite sus valles, no quieren que me calle Que visite sus valles, no quieren que me calle Para todo lo que domina Y hace parecer que la vida está perdida Desprecias tu casa, tu perro y tu comida Y te vas derechito al camino sin salida Porque para ser mal no va a quedar medicina No nos va a limpiar la patilla de aspirina No nos va a calentar el caldillo de gallina Y nos va a despertar el polvo de cocaína Pa' ti cumbia que te vengo a entregar Tan sin cumbia que te lleva a bailar Sexy cumbia que te ayuda a enamorar Y tu chorizo salva aquí y no pare de gozar Ay, 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 ay